¿Cómo se ha superado el centenar de emprendedores de todo el departamento de Soriano? De todas las localidades, creo que no quedan localidades del interior donde no hayamos entregado al menos una herramienta, una maquinaria para apoyar a algún emprendedor de esa localidad. Quiero destacar, primero que nada, el buen relacionamiento y la cristalinidad y la transparencia con que nos hemos manejado todos estos años, lo que ha permitido que, como les decía, ininterrumpidamente desde hace 11 años estemos entregando los proyectos. Ustedes saben que esto hay que rendir cuentas al Ministerio de Trabajo en su momento y es un trabajo mancomunado y en conjunto. Desde el año 2016, como leía Alejandro recién en el acta, INEFOB hizo un aporte importante al fondo rotatorio. Ustedes saben que INEFOB es el Instituto Nacional de Empleo y Información Profesional, es un organismo tripartito que integra empresarios, trabajadores y gobierno y tiene su representación local en lo que es el Comité Departamental de Empleo y Formación Profesional de Soriano, que también es un organismo tripartito que integra, justamente, y están aquí en la mesa, Carolina Silva en representación del sector trabajador, Alicia en representación del sector empresarial y nosotros en representación del gobierno departamental junto con Andrea. Bueno, tenemos el aval y hemos tenido todos estos años el aval del Comité para poder continuar con esta tarea, lo cual realmente agradecemos. Pero reitero, el compromiso de cristalinidad y transparencia en la rendición de cuentas y demás que es lo que hace posible que esto continúe. Hoy es una cifra récord la que estamos entregando en valor, cifra récord. Quiero agradecer a las compañeras que están todas presentes aquí del CEPE, a las compañeras de KM Mercedes, a las de Dolores y a las de Cardona que son las que llevan adelante la tarea de las visitas a ustedes cuando fuimos a visitarnos a la casa de ustedes. Que son las que siempre nos están llamando, mirá que tenés que pagar, no te olvides, una tarea un tanto no muy grata, pero bueno, pero hay que hacerla porque el repago permite que después, el próximo año, otros beneficiarios también puedan ser apoyados. Así que bueno, agradecerles a todos, esperemos que esto les sirva para desarrollarse y para mejorar las condiciones de empleo y fortalecer el emprendimiento. Así que bueno, muchas gracias y que les sea de utilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!